Continuamos con más información y nos vamos a la provincia de Misiones. Vea estas imágenes, porque todo Misiones está hablando de esto. Volcó un camión con tomates, así como están viendo, y obviamente que la gente no tardó un segundo en llevarse la mercadería. Queda feo decir saquear, la verdad que no es un término que me guste, porque la gente está agarrando mercadería que es muy probable que sea desechada. El camión que transportaba tomates volcó en cercanías de la localidad correntina de Goya y los vecinos del lugar saquearon, según informó la policía. Según consignó la fuerza, el accidente se produjo a las 4.30 en la Ruta Nacional 12 a la altura de la intersección de la avenida Niveiro. Esto es provincia de Corrientes, no Misiones, provincia de Corrientes. Por causas que se tratan de establecer, el conductor, que es un hombre de 40 años, provenía de Santa Lucía, perdió el control del vehículo y terminó volcando. El camión marca Scania, que se dirigía hasta Rosario, provincia de Santa Fe, llevaba un acoplado con la mercadería que terminó a la vera de la ruta y los vecinos se terminaron llevándola, obviamente. Allí estamos viendo las imágenes de este camión que ha volcado con tomates, una... bueno, esta fruta, ¿no?, que es tan requerida por estos tiempos, que muchas veces se consigue a precios exorbitantes. Obviamente los vecinos del lugar no tardaron un segundo en llegar hasta la zona y llevarse esta mercadería. Tomates ocurrió en cercanías a la localidad de Goya, en la provincia de Corrientes. Este camión que volcó con mercadería, un camión con tomates. Y los vecinos se llevaron el tomate del lugar.